Momento de fútbol en nuestro programa, torneo del interior. Nuestro gaucho nos dio otra alegría, otra felicidad para el pueblo de Bellavista. Arrancó un campeonato no muy bien, pero fue mejorando y logró la clasificación. Vamos a compartir lo que fue el partido ante San Juan, donde el gaucho ganó 2 a 0. Mal como un enfermo mental, mal como un traidor nacional, mal como un antiguo secreto que se quiere revelar. Viviendo domesticado, perdí el instinto animal, soy un león encaulado que alucina libertad. No quiero ser buena gente, hoy voy a portarme mal. Quiero la botella, dame la botella. Quiero la botella, dame la botella. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Hoy voy a portarme mal, y quiero hacerlo todo mal. Quiero la botella, dame la botella. Quiero la botella, dame la botella. Hoy voy a portarme mal, ya no quiero ser normal. Estoy vencido porque el mundo me ha hecho así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta, y tu amor mi enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi... Cuando no meringue, ahora tengo que entender.